¿Qué pasó un día como hoy, 27 de abril? 1791 Nace en Estados Unidos Samuel Morse, inventor del telégrafo electromagnético con un alfabeto especial, el cual se conoce como Código Morse. Durante 1843, el gobierno le dio 30 mil dólares para que construyera una línea de telégrafo experimental entre la ciudad de Washington y Baltimore. La línea se instaló con éxito y el 24 de mayo de 1844 envió el primer mensaje. 1810 En Alemania, Louis Wig van Beethoven compone su famosa pieza para piano para Elisa, una de las obras más conocidas del compositor. Aunque las sinfonías fueron la fuente principal de la popularidad internacional de Beethoven, su impacto resultó ser principalmente significativo en sus obras para piano y la música de cámara. 1848 Francia promulga el decreto de abolición de la esclavitud. Aunque después de la Revolución Francesa en el territorio ya se había abolido la esclavitud, fue Napoleón quien la reestableció en 1802. No fue hasta que el político Víctor Schultz fue nombrado subsecretario de Estado de Marina en 1848 que se abolió la esclavitud en este país y sus colonias para siempre. 1899 Nace Walter Lanz, caricaturista estadounidense creador del famoso Pájaro Loco, personaje que apareció a finales de la década de 1930 y estuvo vigente hasta el cierre del estudio de dibujos animados Walter Lanz Productions en 1972. A pesar de eso, las retransmisiones continúan hasta el día de hoy y es de las pocas estrellas animadas que tiene una estrella propia en el Paseo de la Fama en Hollywood. 1908 Londres inaugura los cuartos Juegos Olímpicos de la era moderna con la presencia de 22 países. Fue la primera edición en la que los atletas desfilaron en la ceremonia inaugural detrás de sus banderas y en la que, a pesar de participar 2,008 atletas, solo 37 de ellos eran mujeres. Afortunadamente para los organizadores fue todo un éxito deportivo, el cual finalizó hasta el 31 de octubre del mismo año. 1981 Hace 38 años hizo su primera aparición en público el mouse de la computadora personal. Su prototipo fue diseñado por Douglas Engelbart durante 1963 en el Stanford Research Institute, donde, debido a su gran parecido con un ratón, decidieron llamarlo así. Más tarde fue mejorado en los laboratorios de la compañía Xerox e integrado al sistema Xerox Star 8010, con el cual fue presentado al público. 1984 Llega al mundo Patrick Stump, cantante y compositor de la banda estadounidense Fall Out Boy, la cual se fundó en 2001. Sin embargo, saltó a la fama en 2005 con su álbum From Under the Cork Tree, que incluía sencillos como Sugar We're Going Down y Dance Dance. 1987 Nace William Moseley, actor inglés reconocido por su aparición como Peter Pevensey en la saga Las Crónicas de Narnia, al igual que en otros films como The Royals o The Silent Mountain. Eso sí, conforme han pasado los años, este actor ha mejorado su físico y personalidad, lo que le ha servido para enamorar a miles de personas. 1994 En Sudáfrica se celebran las primeras elecciones en las que todos los hombres de color o raza negra tuvieron la oportunidad de acudir a elegir a su presidente, poniendo fin a la segregación racial. Mismas en las que Nelson Mandela logró el triunfo tras haber pasado 27 años en cárcel por defender los derechos de la ciudadanía negra. 2005 Se realiza el vuelo inaugural del Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, con dos plantas y capacidad para transportar entre 500 y 800 pasajeros. Aunque se consideró el futuro de los viajes aéreos, en la actualidad las aerolíneas han llegado a describirlo como ineficiente, por lo que en 2019 su fabricante anunció que dejaría de producirlo. ¿Te sorprendió alguno de estos datos? Cuéntanos en los comentarios cuál. Hasta aquí el video. Esperamos te haya gustado. Si fue así, danos like y compártelo. Yo soy Steve y nos vemos hasta la próxima.